muy buenas chicos soy col si os encontramos en valdraken la capital de las islas dragón hace ya bastantes semanas os presentamos en alter time un vídeo con el sistema jinete de dragones el sistema para volar en la nueva expansión en dragon flight muchos de los comentarios que me pusisteis entonces eran de oye como mola este sistema pero otros muchos fueron diciendo oye hols esto está muy bien cuando el dragón desciende porque coge muchísima velocidad y puedes ir a 900 y pico de velocidad de montura genial pero qué sucede cuando asciende se va a cansar lo veíais lento decir mejor te vas a tener que estar parando no veo yo que este sistema realmente sea bueno muy bonito para bajar pero para subir no va a ser efectivo me voy a cansar este sistema ojalá que me pongan de nuevo la montura normal pues bien el vídeo de hoy es para demostraros que esto no va a ser así que simplemente ya os lo dije tenéis que esperar un poco esperemos un poco para ver cómo se desarrolla este sistema y cómo vamos a poder volar sin ningún problema en acceso en cualquier zona sin ningún tipo de problemas y hoy el vídeo es para esto para demostrarlo para que veáis qué es lo que sucede en vivo aquí en un vídeo en alter time y para explicaros por qué sucede esto bien voy a explicarlo directamente vale pero lo vamos a explicar directamente mientras ascendemos podría simplemente irme por ejemplo las tierras azules y enseñaros cómo desde el poblado de los de los tuscar hasta arriba lo hacemos sin ningún tipo de problema sin posarnos en el suelo podría hacerlo del tirón así y ya estaría pero para qué vamos a demostrar algo tan simple entre comillas si podemos coger directamente en zaldrasus coger desde la capital que está a una distancia o sea una altura baja media y subir al pico más alto de este mapa bueno de este mapa y de todas las islas dragón y posiblemente de todo a cero vamos a verlo sin pausa sin corte vais a ver cómo directamente sin posarme en el suelo y sin tirarme por un acantilado que cogería más velocidad voy a subir hasta ese punto tan alto vale utilizando las habilidades de jinete a dragón en este caso como digo no me voy a impulsar hacia el vacío para que no veáis que me aprovecho de tirarme por un acantilado sino simplemente ya voy a utilizar las habilidades del dragón me voy a impulsar hacia arriba me voy a impulsar otra vez y muchos de vosotros diréis guajos pero vaya vaya impulso tan pequeño no llegas arriba ni de risa bueno lo vamos a ver lo vamos a ver justamente con nosotros en el vídeo para que veáis que realmente si voy a impulsarme si voy a lograr ascender bastante con este sistema ya veis que estoy ascendiendo así de inicio vale ya es justamente ya me he puesto una muy buena altura mirando donde estaba y mirando donde estoy ya eso en primer lugar que es lo que sucede porque estoy ascendiendo tanto y porque no ascendía por ejemplo tanto en otros vídeos o porque al inicio cuando presenté el sistema esto no era así pues sencillo porque estábamos comenzando con el sistema de jinete de dragones justamente cuando tú llegas a las islas dragón vas a pasar una media hora más o menos cuesteando hasta obtener tu primera montura de jinete de dragón más o menos como digo entre media hora 40 minutos aproximadamente como veis en nuestro dragón mientras que se recarga esta barra tenemos varias cosas unos cristales y una barra que se va recargando estos cristales se van consumiendo a medida que gastamos nuestras habilidades por ejemplo yo estoy utilizando la ascensión y veis que se va gastando uno tras otro se va gastando y se van recargando esta barrita se va recargando a medida que yo tengo la máxima velocidad de vuelo veis este reflejo azulito que sale de las alas ese efecto digamos un trasónico que está haciendo la montura pues eso se va haciendo que se recargue también estando en el suelo en reposo hace que la barra se recargue nuevamente que sucede que cuando empezamos tenemos solamente tres cristales vosotros veis seis ya y además esta barra se recarga mucho más lento oye hols y entonces ahora porque te recarga tan rápido pues fácil porque soy nivel 70 y ha alcanzado el máximo nivel y he desbloqueado todas las mejoras de jinete de dragón claro no pretenderemos que a nivel 60 cuando accedas a las islas el primer día ya tengas el vuelo de dragón directamente desbloqueado pero oye hols a ver eso es un poco de trampa no o sea porque realmente mirad acabo de llegar a la cima eso es un poco de trampa porque claro entonces un time gate que directamente me van a tener aquí dos o tres semanas un mes desbloqueando todo para llegar a la para poder hacer esto llegar a la cima ya veis que como digo estoy justamente en la cima vale estoy justamente en el punto más alto vamos a regresar mientras que os explico no esto no va a ser así tú cuando llegas a nivel 70 vas a gastar aproximadamente una hora hora y cuarto en llegar a esto que yo tengo desbloquear todas y cada una de las mejoras si una hora hora y cuarto no más vas a subir a nivel 70 evidentemente va a haber momentos que te cueste volar hacia arriba con tu montura pero luego simplemente vas a tener que explorar todas las islas dragón las cuatro zonas principales para encontrar una serie de glifos que vas a ver ahora y con esos glifos vas a desbloquear talentos puntos de talentos para el jinete de dragón y ya te digo que yo los he desbloqueado todos en una hora hora y cuarto pero dónde están hols donde se sitúan no te preocupes porque evidentemente te voy a traer una guía en alter time te la voy a traer y decir dónde están cada uno de los puntos para que lo hagas directamente cuando llegues a nivel 70 y te olvides ya y puedas tener toda la velocidad todas las características sin ningún problema el que puedas tirar a la gente de la montura el que puedas impulsarte que puedes hacer todo sin que tu montura se canse en ningún momento estamos llegando otra vez de nuevo a la capital ya vi lo que hemos tardado absolutamente nada de hecho llevamos poco más de seis minutos de grabación del vídeo no ha habido ningún corte vale para que veáis que todo es progresivo y en seis minutos hemos introducido el vídeo hemos llegado a la montaña más alta la hemos subido entera el punto más alto de acero y hemos regresado como decía esto se desbloqueará y te mejorará gracias a unos glifos vale que hacer unos talentos en los diferentes mapas que vas a tener la isla dragón incluido la capital tenéis un instructor que directamente te va a enseñar una serie de talentos que aquí los tenemos todos estos talentos que veis que es más grande la rama pero simplemente mi cara os lo tapa os va a hacer mejorar va a hacer que por ejemplo tengáis paséis de tres de vigor a cuatro que son estos criterios que veis como he dicho al inicio que empezáis con tres así hasta que se te cargue más rápido que podáis tirar otros jugadores de la montura que cuando recolecteis una planta esto se recargue más rápido que cuando matéis un enemigo una misión esto se recargue más rápido hay muchísimas mejoras que veremos más adelante cuando os presente un vídeo con todos los glifos con todas las mejoras del sistema de dragón etc etc hoy es simplemente una demostración y esto se desbloquea como he dicho con puntos de talento con glifos que vas encontrando que son este simbolito de aquí que esto lo vas a encontrar repartido por toda la isla dragón están ocultos están en sitios muy altos si te va a gustar un ratito pero una hora hora y cuarto y encima te lo voy a traer aquí en alterten antes de que salga la expansión evidentemente poquito más simplemente os quería demostrar que no es así como muchos de vosotros que pensabais que iba a costar volar muchísimo a las zonas altas que iba a ser un dolor y no lo que hay que coger es un poco de mecánica evidentemente si tú empiezas a volar como yo estoy ahora mismo así que impulso e intentas ascender asciendes muy poco pero claro si tú coges impulso el ascenso que vas a tener fíjate es mucho más rápido mucho más potente pero claro esto te lo va a dar y jugar al juego y te lo va a dar obtener las mejoras ni más ni menos o sea no podemos pretender que en el primer minuto que tú desbloquees esto ya automáticamente te ven todas las mejoras no tardarás un poquito en subir al nivel 70 cuando subas al nivel 70 gastas una hora hora y cuarto a lo mejor te cuesta un poco más hora y media pero gastas ese tiempo ya lo tienes absolutamente todo poco más no me quiero enrollar más con este vídeo simplemente lo quería demostrar quería enseñaros que realmente el sistema de vuelo de jinete de dragón es efectivo que es bastante atractivo y ojalá lo pongan en el futuro en todo el juego ya han dicho blizzard que si nos gusta lo van a incluir seguramente en siguientes expansiones por lo cual es una cosa que me alegro creo que el sistema antiguo de vuelo se queda un poco ya desfasado esto es la caña vas a una velocidad enorme 900 y pico de velocidad de vuelo la verdad es que es increíble y ya veis que en pocos minutos hemos ido al punto más alto de todo acero y hemos regresado sin ningún problema y sin posarnos en el suelo en todo ese ascenso evidentemente en el descenso pues no voy a utilizar ni habilidades porque va a toda mecha poquito más espero que os haya gustado el vídeo que haya resultado de ayuda si es así darle me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en twitch realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo cha cha chicos